Deja que te cuente un poco Quiero morir más Me he salvado en tantas guerras Me he cansado de llorar Hoy, ahora que ya estoy de vuelta Quiero vivir más Unos nacen con todo Otros casi sin nada Pero todos llevamos un dique que dice Principio y final Caballero, caballero Hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas No te llevas na' caballero Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas No te llevas na' Hay amigos pa' siempre Y otros vienen y van Pero todos vivimos en una ruleta Que no para más, caballero Camina pa'lante, no le tengas miedo Que los que critican Se critican ellos Y busca tu suerte Que nada está escrito No mires atrás Caballero, gózate la vida Caballero, no lo pienses más Y vive lo que puedas Caballero, gozo, vive hasta el final Caballero, caballero Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas No te llevas na' caballero Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Disfruta lo que tienes Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas No te llevas na' caballero Hey! Ay, goza la vida No lo pienses más Caballero, gozo No le tengas miedo Caballero, gozo Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas No te llevas a caballero Caballero, caballero